Este lunes fue localizado un hombre sin vida, esto en Tlaxcó, Tlaxcala. Autoridades ya iniciaron con las investigaciones correspondientes. El hallazgo de cuerpos no para en el estado de Tlaxcala. La mañana de este lunes fue localizado el cadáver de un hombre en el municipio de Tlaxcó. Ejidatarios de la zona del Camino Viejo a Shalostok ubicaron el cadáver de un sujeto de aproximadamente 40 años de edad cerca de un jagüey. Tras el reporte, policías municipales de Tlaxcó confirmaron el deceso y acordonaron la zona. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala llevaron a cabo la recolección de indicios y las diligencias correspondientes. Habitantes de Tlaxcó lamentaron que en los últimos meses la demarcación se ha convertido en tiradero de cadáveres, por lo que solicitaron la intervención de autoridades del municipio y del gobierno estatal para dotar a la zona de mayor seguridad. ¡Gracias!